Parte del diálogo que venimos teniendo, hemos venido trabajando para que esta reunión se dé. Se ha dado en un marco, al menos aquí de paz, y acordando con distintos sectores gremiales en cómo continuar, obviamente que sin desentendernos de lo que ha sucedido en esta madrugada con algunos compañeros detenidos, que bueno, por eso he solicitado el cuarto intermedio para interiorizarnos bien la situación de nuestros compañeros, y le he pedido al ministro que interceda en lo que la autoridad le permita para que estos compañeros estén en libertad lo más pronto posible, porque estamos expuestos a cometer un error cualquiera de nosotros también, como dirigentes sindicales, como ciudadanos comunes. Esto no quiere decir que uno justifique ningún hecho vandálico ni de violencia, obviamente, pero la reunión en sí para nosotros ha sido muy positiva, y bueno, esperemos que para el día lunes de la semana que viene podamos estar todos los sindicatos y encontrarle la salida en esta mesa al conflicto. ¿Cómo ha visto estos más de 50 días de conflicto, las situaciones que se están viviendo y la situación con Ate de Ushuaia en relación a lo que es la postura de Río Grande? No, bueno, con Ate de Ushuaia estuvimos reunidos acá el día de ayer, acabo de hablar con el compañero Córdoba que está interiorizado de todo lo que ha sucedido en el día de la fecha en la reunión, por lo tanto ellos van a estar el día martes sentados en la mesa de negociación. No han venido, obviamente, porque han tenido que atender esta situación que ocurrió y que, bueno, esperemos que se resuelva lo más pronto posible. Así que consideramos totalmente positivo este avance, este encuentro, que vuelvo a reiterar, ojalá sea el camino para concluir con el conflicto en sí, un conflicto durísimo, y que se puede también resolver algunas cosas que son importantes para nuestros compañeros que reclaman resolverlo en una mesa, seguramente. ¿Cuáles serían los puntos que plantearían para lo que va a ser esta próxima reunión? Mirá, desde Ate nosotros hemos sido contundentes históricamente con el sistema previsional. Siempre hemos planteado una reforma estructural, integral, consolidar deuda, consolidar la deuda, avanzar en un sistema sustentable. Con respecto a la ley, todas las distorsiones y vicios que tiene con respecto a los privilegios, el 82% móvil, cálculo de la ver, movilidad salarial. Digo, son temas clave de los compañeros que nosotros representamos y es los que nos reclaman. Y en ese camino vamos a ir para llevarle respuestas satisfactorias a nuestros compañeros y estamos preparados para discutir y debatir todo lo que el gobierno considere que crea que tengamos que discutir.